Comienza la cuenta atrás para el estreno de Pasión de Gavilanes 2, la esperada segunda temporada de la exitosa telenovela que protagoniza a Andaina García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Claus y Michelle Brown. Ya tiene mes de estreno, el melodrama original de Julio Jiménez aterrizará en el prime time de Telemundo en febrero, así lo anunció recientemente la cadena de habla hispana junto a un video exclusivo del emotivo reencuentro que vivieron meses atrás sus actores y justo antes de iniciar las grabaciones. Entrañable, ya tenía ganas de verlos y de por fin volvernos a sincronizar en este equipo de ensueño que hacemos juntos, por fin llegó ese día, expresó Mario Cimarro tras volver a reunirse 18 años después con sus compañeros, como que se detuvo el tiempo, es una sensación muy emocionante, hay mucho cariño envuelto, Pasión de Gavilanes, yo creo que ha sido un proyecto que nos ha marcado a todos, compartió por su parte Andaina García. Michelle Brown, quien a diferencia de sus compañeros realizará una participación especial, comentó que el televidente tiene una retina muy adiestrada y saben lo que es bueno y lo que no es bueno, y esto es bueno. Retomando su narrativa casi 20 años después de su última transmisión, la segunda temporada de Pasión de Gavilanes destapará una nueva era para la dinastía Reyes Elizondo, cuando los gavilanes se ven obligados a enfrentar nuevos desafíos que atentan contra su familia.